Bueno, buenas tardes a todos, a los de la disciplina de matemáticas y a los de física. Yo soy José Diego y doy lo que hablo a los de física, doy justamente la parte que da carne a los de matemática. Y Carmen me había propuesto hacer un taller sobre las STEM hoy, que venimos haciendo ya en la Facultad de Ciencias aproximadamente un año. Hemos hecho talleres, prácticas, actividades con los alumnos sobre un proyecto que hemos conseguido, un Erasmus Flash. Y os lo voy a presentar muy brevemente, no se puede extenderme más de 20 minutos o así, para introduciros un poquitín, para que veáis de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y luego ya hacemos un taller práctico con una actividad que hoy es de química y matemáticas, ¿no? Vamos a juntar un poco la química y las matemáticas. Vamos a hacer unos experimentos de química y luego los vamos a modelizar matemáticamente. Y mañana ya os contarán ellos, haremos otro que es más de cinemática y también modelizar matemáticamente el movimiento de objetos. Ahora, recientemente hemos conseguido otro proyecto que se llama el proyecto STEM for Youth. Así que tenemos el proyecto KIX, con el que llevamos ya trabajando más de un año y estamos comenzando ahora con el proyecto STEM for Youth. No os voy a hablar apenas nada del STEM for Youth, simplemente deciros que es un proyecto también financiado por la Comisión Europea dentro del marco H2020, el Horizon 2020 que llaman. Y bajo el topic Science with and for Society. Y este proyecto le coordina la Universidad de Basovia, somos varios miembros. La Universidad de Barcelona, el Open Evidence también de Barcelona, el Research Path de Grecia. Son diferentes organizaciones y universidades que colaboramos en este proyecto. Somos más de diez organizaciones diferentes entre las universidades y las organizaciones. En total somos diez miembros. Tenemos como objetivo difundir la STEM, igual que en el proyecto KIX. Digamos en dos dimensiones. Una, llegar a implementar actividades en el aula, que eso también lo estamos consiguiendo con el proyecto KIX. Y otra, difundirlo fuera del aula a través de ferias de la ciencia, prácticas, un poco de difusión social de la ciencia. Y como estamos empezando ahora con el proyecto, aunque se unen los dos, porque los dos están dirigidos a estudiantes de 12 hasta 19 años, y el STEM for Youth sobre todo también abierto para toda la sociedad, pues, hablando del KIX, que es el que está más avanzado, pues, vais a entender un poco lo que estamos haciendo. En mi título, que iba a ser el título de la charla de hoy, o sea, que lo he modificado para meter el STEM for Youth, he querido que se intitulase el proyecto KIX hacia la formación en actividades STEM. Añadimos esa A a la palabra STEM, que es ARTE. ¿Sí? Ahora explicaremos lo extendidamente. ¿Y por qué como de la formación en actividades STEM, por qué, por diferentes circunstancias de nuestro proyecto, al final estamos derivando en formar a profesores en formación continua o inicial como vosotros, en actividades STEM. Hemos encontrado como una necesidad de hacerlo dentro del proyecto, aunque no era el objetivo inicial. Os cuento. ¿Qué es KIX? Pues el proyecto, las siglas KIX, vienen de KIX Inspiring Kids for STEAM, que significa algo así como en español, chicos que motivan a chicos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es un proyecto también de la Unión Europea, dentro del marco Erasmus Plus, y tiene dos años de duración. Somos cuatro países participantes. El STEM Team East del Reino Unido, que es una organización que se dedica a impulsar las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en las escuelas del Reino Unido. Nos creen que está vinculada a la Universidad de Cambridge, pero son varios profesores, educadores, que se dedican a ir por las escuelas, dando charlas e introduciendo el sistema en el aula. Está también la Universidad de Juváspula, en Finlandia, que aporta al proyecto más la parte de arte y ciencias. Están muy involucrados en la parte de la ciencia y el arte y trabajan toda esa parte. La Metropolitan University de Budapest es la que colgina más o menos la parte de gestión del proyecto, que también, obviamente, trabaja en la STEM, y nosotros que hacemos más la parte de formación y de actividades en el aula. La Universidad de Cantabria. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del proyecto es promover el interés del alumnado de secundaria por las áreas STEM, o ahora con la A, STEM, participando en una comunidad a nivel local e internacional. Los alumnos han desarrollado actividades y tienen que presentárselas a sus homólogos, a los que están aquí cerca y a otros que están más lejos. La idea del proyecto es cómo conseguir motivar a otros que están lejos. Y han nacido, trabajando de forma interdisciplinar, trabajando en equipo, haciendo uso de la tecnología, fomentando la creatividad, la comunicación, las experiencias de ideas, conocimiento. En realidad, lo que tienen que hacer, luego os enseñaré un poco la página web, lo que tienen que hacer son actividades. Estén, la parte analítica la hacen en un PDF, en un PowerPoint, y luego hacen vídeos de la parte práctica de las actividades, y la presentan a través de videoconferencias o de eventos internacionales o nacionales que hacemos, a sus homólogos. Esa es la parte. Trabajan para motivar a otros. Os voy a contar, aunque Carmen ya sé que el físico os ha contado un poco sobre qué son las STEM, yo brevemente os voy a decir que son actividades que relacionan varias áreas de conocimiento. Siendo los elementos clave de su metodología, la interdisciplinaridad, el aprendizaje colaborativo, la realización de proyectos de investigación de carácter científico. Antes, se llamaban las MST, después se añadió la E de Ingeniería, y ahora lo que está de moda también es el A de Arte, y tenemos las STEM. Estamos juntando, digamos, estas cinco disciplinas importantes, digamos, en una subactividad. ¿Cómo surgen? Surgen en el seno de la Unión Europea, porque los países con más tradición industrial tenían deficiencia de graduados en las MST. Entonces, se consideraba una amenaza para el futuro económico de la Unión Europea y se quería formar a los estudiantes europeos en ciencia y tecnología, básicamente, y matemáticas. Inicialmente, se creó el portal Schoolnet, a través del cual la Comisión Europea, en el 98, me parece que fue, transmite sus prioridades en materia de educación a la comunidad de profesores. Y después se crean muchos otros proyectos educativos, como Inspire o Explora, todos estos los podéis encontrar en la web, os lo puedo pasar si queréis. Ya en el 2007, el informe ROCAC habla de la enseñanza integrada de las ciencias y a través de la investigación. O sea, ya, concretamente, habla de una integración de las ciencias. Y a partir de ese momento, la Unión Europea empieza a dar subvenciones y a sacar proyectos para que se promune o se dibuye en la escena. ¿Cómo se reflejan en la ONCE? No aparece la palabra STEM explícitamente en la ONCE, excepto en el turismo de tecnología. Sí aparecen los elementos claves de las STEM, tanto en la ESO como en el bachiller, en los objetivos, en la metodología, en la evaluación, etc. Y se mencionan explícitamente a través de los proyectos de investigación, del aprendizaje colaborativo y de la inca de su finalidad. Además, una de las competencias básicas para la ESO y el bachiller es la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, como una sola, que está junta, que es la SUL. Os voy a enseñar un poco la voz del proyecto para que veáis www.kix.uncam.es La web la llevamos desde aquí, desde la Universidad de Cantabria, que está allá atrás, es una de las responsables de la web. Y aquí en el menú de arriba de todo tenemos un poco lo que os he contado, qué es el KIX, qué son las STEM, quién puede participar, cómo se pueden desarrollar las STEM, los productos finales, un cronograma, etc. Aquí tenemos los países participantes, Inglaterra, Hungría, Finlandia, España. Aquí los centros participantes, las escuelas que hemos captado que trabajan con nosotros en el KIX. Por ejemplo, hay varios colegios aquí en Cantabria y también en España. Tenemos el colegio profundo San José, donde aparecen sus profesores que están colaborando, la página web y alumnos hablando de las actividades que van a proponer, por ejemplo, estos del número de oro. Hacen vídeos y proponen actividades que luego van a realizar. ¿Qué es el KIX? ¿Qué es el KIX? ¿Qué es el KIX? es una actividad que puede abarcar las áreas de física, de biología, de tecnología y arte, depende de lo que vayas a tratar. Si tratas, por ejemplo, los colores de las mariposas, pues está relacionado por la física, ya que los colores de las mariposas no se deben exactamente a los pigmentos, sino a las propiedades o las características de sus alas al reflejar o de sus escamas a reflejar la luz blanca. Si se explica o se trabaja el ciclo de vida de las mariposas, pues se trabaja más la biología. Si se trabaja la importancia de las mariposas para la polinización y los cultivos, pues trabaja con la agencia del medio ambiente, etc. Ya que es una actividad muy abierta en la que se puede trabajar al nivel que quieras en diferentes actividades. Aquí os muestro de los estudiantes españoles algunas ya realizadas. Por ejemplo, cómo determinar el norte geográfico. Esta es una actividad ya realizada de un equipo de un instituto de Galicia, el IE Sánchez Cantón. Y este es el formato de la actividad. Escriben una breve introducción, luego tienen un PDF, un PowerPoint con la resolución, la parte analítica de la actividad y luego tienen un vídeo presentando la parte de práctica. Esta actividad consistía en dibujar una rosa de los vientos, que son muy típicas ahí en Galicia y que aparecen mucho en los mapas náuticos, con los cuatro puntos cardinales, etc. Y lo que querían, de hecho hicieron un concurso, estos estudiantes del Sánchez Cantón, para dibujar una en el centro del hall de su instituto. Y lo primero que tenía que hacer es determinar la línea norte-sur con la mayor exactitud posible y trasladarla al sitio concreto en el que querían dibujar la rosa de los vientos. Y también tenían que diseñar la rosa de los vientos. Había diferentes equipos que diseñaban diferentes cosas y luego la que ganaba, digamos, es la que se dibujaba. Para determinar el norte geográfico, lo que tenía que hacer es usar un palo vertical, un homón, a través del cual se proyectaba la luz del sol y la sombra más corta de ese palo vertical que indica el norte geográfico. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que en la parte del instituto, del hall, donde había luz, hacían el experimento y luego una vez que determinaban... Una vez que determinaban... Os voy a enseñar un poco cómo lo hacían... El norte geográfico lo tenían que trasladar. Estos son vídeos que los chicos editan. Veis el palo vertical, la sombra, lo determinan y lo tienen que trasladar al centro del hall donde no hay luz. Y es allí donde va a venir para la rosa. Este es uno de los que voy a poner a este... de la rosa. De una rosa. De una rosa. ... ... ... ... Bueno, ese es el hall y donde la dibujo. Mejor os voy a enseñar alguna acta, por ejemplo, bueno, esta de... En la que estas chicas... Están dando ejemplos en la naturaleza de donde encuentran la proporción aurea. Osea, también en la música, etc. Osea, que tenemos actividades muy variadas, de diferentes grados de dificultad. Y también de tiempo, ¿no? Algunas duran dos o tres semanas y otras duran todo un año. Osea, es bastante abierto la participación. Todos estos vídeos de actividades las hacen los chicos, las que quitan los chicos. ¿Qué más os puedo enseñar? Las colaboraciones internacionales que tenemos. Una vez que hacen estas actividades, las presentan. Aquí os voy a enseñar una colaboración entre tres institutos. Uno de Galicia, uno de Andalucía y otro de Cambridge. En el que hacen una videoconferencia para explicar... Sí, esa es una gran pregunta. Realmente empiezo a veces. Expiran sus actividades. Y aquí están los tres colegios interaccionando a través de videoconferencias. También invitamos a nuestros alumnos a las diferentes ferias que hay. Aquí en la pestaña de eventos escolares, tenemos por ejemplo algún encuentro nacional. En el día de la ciencia. En el que se presentaron cinco actividades. Una sobre la cámara oscura, la razón aurea, la memoria, focus led. Aquí tenemos imágenes, fotos de ese día. Y vídeos de los chicos presentando sus actividades esos días. Todos lo hacen en ingles. 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 Viviendo en ingles. Ahora hemos seleccionado a algunos de estos chicos que presentaron el día de la ciencia y también en otra serie que hicimos en Castro. En el CIEM. Y los vamos a llevar a una feria de la ciencia en Cambridge. Y los vamos a llevar el día de marzo. Y van a ir chicos de dos espíritus diferentes. Y también otros chicos de otros tres espíritus diferentes los vamos a llevar al CIBEN. Que es un encuentro en el congreso que conocéis, Iberoamericano. En el que van muchos profesores de matemáticas. Para presentar sus charlas. ¿Qué más puedo comprar? Bueno, damos también cursos de formación. Este curso de formación que aparece aquí es el que hicimos en el CIEM con dos actividades STEM. Y que son las mismas que vamos a hacer hoy. ¿Y por qué hacemos este tipo de actividades? Pues a la hora de trabajar con nuestros profesores y proponerles la actividad de trabajar en GICS. Pues nos dimos cuenta que muchas veces no se da la colaboración entre el profesorado de diferentes áreas. Bien por la falta de tiempo, por coordinación, por disposición. Y hemos observado también que hay algunos profesores que quieren colaborar de manera individual. Que lo bueno por ejemplo sería que en una misma... Alumnos de un mismo aula trabajarán una actividad de matemáticas y física o matemáticas y química. Ayudados por los dos profesores. Pero a veces eso no se da. Entonces un profesor se tiene que involucrar en las dos áreas. Y a veces eso resulta complicado. Bien porque no se atreve. Lo que hemos observado básicamente es que no ha recibido formación en actividades STEM. Reporta mucho conocimiento de sus asignaturas pero no se sienten cómodos en otras asignaturas. Y no se atreven a avanzarse. Tienen miedo digamos a conducir a sus estudios al fracaso, a perder tiempo y no se lleven a involucrar. Porque este trabajo requiere mucho esfuerzo y requiere también tiempo. Y como a veces en algunas comunidades como Galicia sí que está reconocido una hora a la semana dentro del currículum de área de STEM. Pero por ejemplo en Cantabria todavía no. Hay gente que trabaja fuera del horario escolar. Hay gente que lo integra en horas de tutoría. Y nosotros lo que queríamos hacer, hay otros profesores que sí se lanzan, que sí quieren colaborar. Básicamente por el tema de la motivación y contactar con otros profesores o institutos extranjeros. Pero que se centran mucho en su... igual no le sacan todo el provecho que sería necesario a las actividades. Entonces es como vemos estos cursos de formación. En nuestros cursos de formación lo que pretendemos es que conozcan el proyecto KIX, que sepan lo que son las STEM, como están reflejadas en la ONCE y que ellos mismos participen activamente en el desarrollo de actividades. Lo que queremos, por ejemplo, que a mí o yo expreséis con vosotros, es que vosotros participéis como si queréis los alumnos, ¿no? De esos chicos que vais a enseñar en el futuro. Y que veáis las dificultades que tienen desarrollar esas actividades. Simplemente ya no desde el punto de vista conceptual o de conocimiento, sino organizativo. De llevar los chicos al aula, sacar el material, armar el material, comprar parte del material... Todas estas cosas. Entonces esto es lo que queremos mostraros. Luego, la finalidad de estos cursos no es proporcionar formación por áreas de color de enseñamiento, sino experimentar actividades específicas que involucran varias áreas. En este sentido, la formación no es arreglada, no hay pautas claras de lo que se debe o no se debe hacer, sino de lo que puede funcionar o no puede funcionar en el aula. Es decir, vosotros experimentáis, veis las dificultades que tiene eso, y luego, si queréis, lo podéis llevar al aula o no. Esa es la idea de esos cursos de formación. Proporcionar ideas, procesos, herramientas, etc. Y, para introducir a Carmen y a César... ¿Dónde está César? César es un profesor de instituto que ha querido venir a ayudarnos a Carmen y a mí para hacer la parte, este taller, puesto aquí el taller número uno, aunque este lo vamos a hacer mañana, que es el de modelizar matemáticamente el movimiento de un objeto. Mañana, ya os dirá César, pero tenéis que traer, si tenéis algunas pelotas o coches de dirigidos, objetos que podáis poner en movimiento y el móvil para grabarlos. Yo traeré un trípode para que podáis grabar el movimiento y luego, César os enseñará a utilizar un programa que se llama Tracker para analizar el video grabado. Este programa permite seguir los objetos determinando su posición en función del tiempo y genera una tabla de datos que después podemos importar en GeoGebra y modelizar matemáticamente. O sea, esta es la actividad que vamos a hacer mañana. Tengo aquí algún vídeo que os puedo mostrar luego. Y la que vamos a hacer hoy, es medir el CO2 que libera una cantidad concreta de un refresco, el taller de Coca-Cola, y relacionarla con el volumen de refresco utilizado. Esta actividad implica básicamente química y matemática. Y la va a llevar a cabo también. Vamos a tener que hacer el montaje. El E3, el Meyer, el tubo, que llega a la proleta invertida, con el cristalizador, que ya os voy a explicar mejor. Echamos una cantidad de Coca-Cola determinada, cantidad de gas que se libera. Hacemos un grupo de 8 y tomamos los datos de volumen de cola como volumen de gas de libera. Y luego volcamos los datos y hacemos la función de ajuste. Y eso se encargará CESAR, otra vez, la parte matemática. O sea que, los de matemáticas, tendréis que recordar algunas de estas fórmulas. Los de física igual, los de química, un poco de la parte matemática, de las funciones, de modelizar. Esa es la idea. Y esa es la idea también de unidos. Que podáis ayudaros unos a otros y que podáis realizar actividades interdisciplinares. ¿Si? Bueno, eh... Os iba a enseñar unos vídeos, pero yo creo que voy a acabar aquí. Para no contaros más de ellos, los vídeos ya os puedo enseñar luego. Y voy a dejar a Carmen y a CESAR que introduzcan la actividad de hoy. Carmen les explica un poco su realidad y luego a CESAR quieres hacer un poco de cosas. Sí. ¿Cómo conseguís que los colegios se unan a los programas? ¿Lo presentáis? ¿Lo aprendéis? ¿Ellos van hacia vosotros? Hacemos difusión. Hacemos una llamada a nivel local y a nivel nacional y lo presentamos en diferentes congresos de profesores. Y entonces ya hay asociaciones de profesores de matemática, física y química que están interesados en estas cosas. Entonces, algunos apuntan, otros no. Y en la diapositiva que he puesto de observaciones, pues nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos problemas para involucrar a la gente. Justamente porque es bastante complejo realizar las actividades. Bien, porque un profesor... Eh... ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas copias han hecho? ¿Seventa y ocho? Ah, claro. Bueno, mirad. Lo que vamos a hacer es una práctica que tiene como objetivo medir la concentración de CO2 en el refresco, en este caso de Coca-Cola, en una bebida carburantada, ¿no? Entonces, eh... Se trata de, por una parte, hacer el experimento que les comemos. Y por otra parte, hacer el tratamiento de los datos que en ese experimento vamos a obtener. Lo normal sería hacer el experimento varias veces para ir obteniendo distintos datos. Pero en esta ocasión, como vamos a formar el grupo de trabajo, cada equipo proporcionará su dato y así tendremos en una sola sesión, pues, ocho datos. Porque sois ocho niños. Eh... ¿Para qué queremos esos datos? Pues, para introducirlos en FeoGebra. Es un programa de tratamiento... Bueno, pues es un programa para trabajar con matemáticas. Con geometría, con funciones, con muchas posibilidades. Nosotros vamos a introducir los datos y a partir a César de qué manera trabajar con ellos. Porque, como vais a ver, a medida que os llegue la hoja, podéis ir leyéndolo todos. Nosotros vamos a calcular la concentración de CO2 porque va a formar parte de la pendiente de una recta. Esa recta es el ajuste lineal de los datos que vais a poner vosotros. Bueno, yo creo que, por los dos finales, lo vais a entender. Eh, mirad. Y se trata... Se trata de hacer un montaje en el cual, en el matraz, introduciremos un volumen de Coca-Cola, que hay que tener cuidado al ser, pues, menos de la cuarta parte del volumen de la proteta, para que no se nos nivele demasiado el CO2 y no nos quesa el tal proteta. Nosotros, tenemos ahí las botellas de Coca-Cola, echaremos un poco de... de esto, de... de esto, de... de presentación, ¿no? de presentación... 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 de presentación, eh... de presentación... lo tendremos tapado y, por lo que tenemos en él... de... se quecona... que pinzaremos con un tornillo, para que, hasta que nosotros nos romperamos, no se despolitamos el paso del teorelpisco y la lucha. Este... este tubo se conectará con una trobeeta incertida, que estará llena de agua. Para eso ponemos un cristalizador con agua e introducimos la probeta con bastante habilidad para que el agua suba todo lo que pueda. Igual os tenéis que mojar un poco la mano porque pasa mucho más. Y en cuanto abramos el tornillo el CO2 pasará y desplazará un volumen de agua de tal manera que lo que nosotros buscamos que es la concentración de CO2 será precisamente la masa de CO2 dividida a partir de por el volumen de la coca cora en el que estaba contenido. Si recordáis la cantidad que está de los gases presión de volumen es igual al número de moles por erre la constante de los gases perfectos y por la temperatura absoluta en el caso del CO2 pues presión de CO2 el volumen de la probeta que se vive dado es el número de moles de CO2. Y recordamos también que la masa en gramos de un gas es igual al número de moles de un gas por su masa molécula. De tal manera que haciendo las decisiones oportunas llegamos a esta expresión. La expresión C la concentración del CO2 que buscamos será la presión de dicho CO2 por el volumen de la probeta por la masa del CO2 por la R la constante de los gases la temperatura absoluta y el volumen de coca cora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tendríamos que encontrar la presión del CO2. Para eso la presión de CO2 tenemos en cuenta si nos fijamos en el montaje que la presión atmosférica total será la suma de la de CO2 más la del vapor del agua más la de la columna de agua. Sin embargo, nosotros vamos a tener una percepción ya que la presión de la columna de agua la podemos diferenciar sin que ello suponga un error que nos vamos a considerar. De manera que nos quedará que la presión de CO2 será exclusivamente la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. La presión del vapor de agua está tabulada para las temperaturas que queda para una presión de temperaturas y la presión atmosférica se consulta en internet en las páginas correspondientes al día de hoy y a la hora de hoy. Yo esta mañana que se sacaba de esta tarde más o menos por una hora y no estaba solo llegaba hasta la una de la tarde así que ahora la busco y la sacamos para tenerla recomendada. ¿Para qué me sirve todo esto? Ya puedo calcular la presión de CO2 que será la diferencia entre la atmosférica y la del vapor de agua. Puedo medir el volumen del probeta sé cuál es la masa del CO2 con las puertas constantes y sé cuál es el volumen del coca-cola que he echado de manera que el volumen del probeta será precisamente estos números de constantes en el cual una de ellas es la concentración del CO2 que busco por el volumen del coca-cola. No sé si lo estoy explicando ¿Lo estáis siguiendo bien? Vale. Bueno, pues entonces nosotros con el montaje podremos medir el volumen del coca-cola que echamos podremos medir el volumen desplazado en la probeta y tendremos así un par de datos. Cada grupo conseguirá su par de datos que será un punto un punto que introduciremos en geogena y que con una cruz perineal encontraremos la ecuación de la recta a la que se aproximan con los nuestros la pendiente será precisamente esto y ahí podremos despejar la concentración del CO2. Ese es el objetivo de la práctica. De manera que ahora lo que tenemos que hacer es formar los equipos hacer el montaje y hacer el experimento. Hemos tenido unidos a los de matemáticas y física porque así podéis trabajar como si como sería bueno que trabajareis en los colegios o institutos cuando veáis profesores en colaboración con nuestros compañeros. De manera que los de matemáticas y física puedan trabajar juntos en ciertas experiencias para poder realizar el son de los institutos de vista y muchas veces pues igual en el laboratorio de física y física se puede hacer el experimento y conseguir los datos y eso que vimos en su clase de matemáticas con el profesor de matemáticas pueden analizar. A veces no es tan factible que se trabajas juntos a la misma hora y en el mismo lugar profesores de distintas áreas pero si se pueden conseguir las cosas en un sitio y los mismos alumnos analizarlas en otra hora en una clase. Lo que queremos es que os descléis hemos preparado mesas para los seis grupos de cuatro y que haya gente de física y de matemáticas en ambos para que así los relacionamientos sean pues esos interdisciplinares y como veis en las mesas tenemos como el material que lo tenemos que repartir y montar porque esto reproduce un poco lo que es la realidad en los estudios en el final ya que hay que preparar el laboratorio y los alumnos tienen que poner de acuerdo que entender lo que les dices a veces les dices una cosa y están entendiendo otra distinta o les hemos intentado también recrearse vosotros con lo que más se puedan dedicar a trabajar con el mismo en un aula. Así que bueno César diles tú lo que quieras decirles o después cuando tengamos los datos trabajamos ya con GeoGebra ahí está ordenadores y demás ¿tenéis instalado GeoGebra ya? Bueno entonces si no una vez que tengamos los datos tenemos como modelizar automáticamente y manualmente también porque con los alumnos hay que trabajar de todas las maneras posibles y bueno yo esto más o menos que vais a hacer vosotros lo he tratado de hacer un día en clase con un grupo de cuarto de la ESO y después comentándolo con José decía claro es que os hay que hacerlo todas las semanas porque si no se quedan con los juegos artificiales con la parafernalia es decir se quedan con esto con el montaje hemos hecho pero luego el contenido pues si de 1 a 27 se ha quedado con el gas pesa pues ya hemos conseguido algo ya hemos conseguido algo y estamos hablando de cuarto de la ESO se pueden hacer cosas de estas el problema es que claro yo le dije después al de biología o al de física y química tenéis alguna báscula porque vamos a hacer esto si queréis colaborar nos dieron bueno nuestra colaboración os dejamos la báscula o sea ese es el apoyo que podéis tener en un centro si todo esto no forma parte del plan del centro tratar de iniciar a los alumnos en investigación en procesos en proyectos etcétera lo vamos a llevar un poco la base es lo que ha dicho Anderjote que vais a hacer una isla una isla en el desierto y que hay que buscar luego llenar eso con agua es una pena pero es así hay veces que los alumnos quisieran todo esto muchas más veces para que formase parte de su currículum y de su día a día pero si no es que se quedan con la paternalia con el juego articular de los casos que han decidido han perdido una hora algunos dirán que han perdido una hora otros que no han perdido nada pues porque no han mostrado interés o porque no les interesaban muchas veces porque ven que bueno da uno contra treinta y treinta contra uno podemos nosotros más entonces igual hacemos primero esto y después ya trabajamos para modelización ¿vale? así ya lo vamos haciendo todos a la vez podemos trabajar todos con todos los datos de todos vamos ahí todos los datos y trabajamos todos a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!